En primer lugar, buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo el enorme esfuerzo que realizan día a día miles de empleados públicos, no solo en el sistema sanitario, sino en otras muchas tareas, agilizando la tramitación de regulaciones de empleo, de expedientes de RGI y, junto a ellos, miles de trabajadores en tantos servicios esenciales. Gracias también, no lo quería olvidar, a los trabajadores de esta Cámara por facilitar esta reunión informal ante las dificultades objetivas para reunir la Diputación Permanente según los criterios jurídicos. Los mismos criterios, por cierto, que todos aceptamos cuando el pasado 16 de marzo Hidoya Mendía planteó darle nuevas funciones a este órgano para gestionar el aplazamiento electoral. Aceptamos los criterios jurídicos aportados entonces, aceptemos los de ahora sin perjuicio de que los socialistas defendemos para facilitar todas las formas de control y participación que sean posibles por este y otros cauces. Dejemos atrás las insinuaciones sobre falta de voluntad de transparencia, tanto que incluso se ha llegado a cuestionar desde alguna tribuna que alguno, como yo mismo y algún compañero, hubiéramos buscado excusas de salud. Una más de las múltiples actitudes despreciables e inhumanas que se han colado en toda esta difícil gestión. Lo que nos importa de verdad a los socialistas es que podamos escucharnos y escuchar y que podamos aportar. Esta comparecencia está teniendo lugar cuando se puede y como se puede, como ya habíamos explicado. El presidente Pedro Sánchez lo ha hecho varias veces a iniciativa propia en el Congreso de los Diputados. Lo han hecho otros presidentes en otros parlamentos, todos funcionando de forma anómala. No iba a ser el Parlamento Vasco, no sé si por alguna singularidad especial, el único que tenía que hacerlo como si no pasara nada. Y lo puede hacer por fin el Endacari, le agradecemos sus explicaciones, que coinciden con un momento que dentro de los dolorosos datos de cada día permitan cierta esperanza. De saber que el confinamiento dictado por el presidente Sánchez con el estado de alarma fue una drástica medida, pero también una medida oportuna. Una decisión que también generó ciertas críticas, pero que es eficaz. Ahora se han tomado medidas de refuerzo que debemos ver desde la misma perspectiva. Esperemos haber llegado a la meseta. Ahora hay que dar un claro empujón hacia abajo a todos los datos, datos negativos que aún nos acompañan. Ojalá, si lo sabemos entender todos bien, pudiéramos llegar al 13 de abril a recuperar la plena actividad económica, gracias a estas nuevas medidas que no hace más que completar las que ya nos están dando resultados. Todo puede ser polémico, porque ningún gobierno es ajeno a una gestión inédita de una situación extraordinaria sujeta a improvisaciones y decisiones duras, a veces incomprendidas, muchas veces sin tiempo para contrastar lo suficiente y sin tiempo para acordar con todos los implicados. Sin embargo, sigue habiendo muchos capitanes a posteriori, expertos en decir lo que había que hacer hecho después de que ha pasado la situación, como si tuvieran una especie de bendición divina que les permitiera adivinar lo que iba a pasar, cuando nadie en este planeta lo conocía. Repito que ha pasado a todos los gobiernos, también al Vasco. Así fue, por ejemplo, como se decidió el cierre de centros educativos, algo que los socialistas respaldamos, pero que solo fue comunicado, a pesar de las muchas consecuencias que acarreaba. Ese cierre se completó con el acompañamiento de permisos y bajas que contó con la implicación del gobierno de España, aunque todavía hoy no hayamos solucionado el problema al que se enfrentan los chavales, que no tienen ni ordenador ni internet, porque esa realidad también existe. Primero Radio Televisión Española, después ETV como servicio público, han dispuesto material por televisión, pero sabemos que eso no es lo mismo y que no todo el mundo puede acceder a esos servicios. O, por ejemplo, se decidió abrir el acceso a los planes de pensiones en un cambio legal de facto, que los socialistas respaldamos, pero que tampoco hubo oportunidad antes de acordar con otros partidos o con los agentes sociales. Por eso, en este contexto, nos sobran adivinos del pasado y sembradores de discordia. Nadie tiene la razón absoluta, nadie tiene una varita mágica, nadie está exento de errores, pero lo que la ciudadanía tiene que saber es que la pretensión de todos los gobiernos, los que están tomando esas decisiones que nos afectan a los vascos, el de Euskadi y el de España, es acabar con los contagios. En ese sentido, todos los partidos debemos compartir la responsabilidad de que los ciudadanos confíen, porque caben todas las reflexiones, todas deben escucharse, pero solo quienes toman decisiones arriesgan. Y la decisión más drástica ha sido la de frenar la pandemia, limitando un bien tan preciado, que tanto nos ha costado conquistar, como la libertad para movernos. Los ciudadanos lo aceptamos, aunque sea una imposición, porque la inmensa mayoría de la sociedad vasca entiende que es necesario, entiende que responde a un interés general mayor, que es la salud particular y la salud pública. Con un poco de perspectiva, en Euskadi partíamos de una ventaja clara para afrontar esta pandemia inesperada en relación a otras comunidades. Teníamos un sistema público fuerte, construido desde que el ministro Ernest Lluch consiguió que por ley la salud fuera un derecho universal, no solo para los que pudieran pagarse la sanidad. Después, con la transferencia, el consejero Freire diseñó un modelo innovador. Y hace diez años, el consejero Bengoa lideró una nueva reforma y planificó elementos tan cuestionados entonces como prácticos hoy para evitar el colapso. La receta electrónica, que evita acudir a los centros de salud, o la planificación de las consultas externas de Chagorichu, o los hospitales de Urduliz y Eibar y Biocruces, como apuntal investigador. Pero no basta. También necesitamos unos excelentes y dedicados profesionales en el sistema, como estamos comprobando que tenemos en Euskadi. Pero ocurrió lo imprevisible. Este virus se nos coló dentro de ese sistema. Y a partir de ahí, junto con otros hechos, la crisis se desatara con gran virulencia en Álava, cuando había indicadores de atención, como ha señalado el Lendakari, pero no datos de alarma. Porque también tenemos el indeseado dato de haber sido los primeros en detectar el virus entre nosotros. Lo que nos obligó a ser los primeros en adoptar ciertas medidas. Ahí emprendimos una etapa inédita e imprevisible de nuestro sistema. No una carrera de logros conseguidos, sino una carrera contra una pandemia. Y en ella debemos contar con la plena disposición de todos los recursos públicos que sean posibles, como ha señalado el Lendakari, los de todas las instituciones vascas y los del Gobierno de España. Por eso, señor Lendakari, no dude nunca. Desde la confianza en nuestro sistema, en nuestros recursos y en nuestro autogobierno, los recursos que pone a nuestra disposición el Gobierno de España son también de los vascos. De material de desinfección que reclaman muchos vecinos en sus calles. Por ejemplo, no desperdiciemos ni un solo recurso ni una sola habilidad. Y en la práctica se está haciendo. Lo ha señalado en su intervención. En la fase de anticipación del Gobierno vasco estaba el Gobierno de España. Y que desde el principio se abrieron cauces para compartir necesidades y estrategias. Ha citado el material distribuido en este tiempo. Yo reconozco el esfuerzo y también la dificultad. Aunque eso no consuela a quienes tienen urgencia de protegerse con ese material para protegernos a los demás. Yo le comprendo, pero tenemos también que comprenderles a ellos. Yo sé que ese esfuerzo está no solo en su Gobierno, sino también en el de España. Está contribuyendo activamente y ya nos ha hecho llegar a Euskadi más de un millón de mascarillas. La mitad en los primeros 15 días desde el 10 de marzo y la otra mitad en los siguientes 15 días. No sé si esta aportación es la quinta parte de la cifra que usted ha citado o la computa por otra vía. Tampoco sé si en esa cantidad están todas las que distintos colectivos, asociaciones y empresas hayan podido donar. En cualquier caso, nos sigue haciendo falta más y seguimos necesitando ese esfuerzo porque es evidente que solos nosotros, solo con lo que tenemos en Euskadi y con lo que compremos desde Euskadi, no llegamos todavía. La petición realizada la semana pasada al presidente para desbloquear un pedido de respiradores de China es una de esas muestras. Entiendo que se refiere a los que hace ya bastantes días anunció el Departamento de Salud y que según informó ayer a los partidos por esas dificultades del mercado global hasta la semana que viene no empiezan a fabricarse. Con el inmenso esfuerzo realizado para doblar las camas UCI esta situación sería un verdadero contratiempo. Yo le deseo que pueda acelerar en lo posible esa adquisición y que mientras se apoye en el material que sigue proporcionando el gobierno de España y el propio de la comunidad autónoma. Como ve, las sospechas que algunos han alimentado sobre su supuesta invasión por centralizar compras no existen. Las que puedan conseguir las comunidades, bienvenidas. Y mientras las que están llegando en el corredor sanitario en los aviones del ejército, también bienvenidas. Lo mismo que los temores de usurpación de competencias cuando ahora el gobierno vasco tiene plenos poderes sobre toda la sanidad y todas las residencias públicas y privadas. Algo parecido ocurre con los test. En el alto nivel de realización es verdad que es una ventaja pero sabíamos ya que los realmente fiables son los que siguen el procedimiento PCR y no todos, por desgracia, han podido usarse con ese sistema. El departamento ya nos ha comunicado a los partidos que esperan la llegada inminente de los adquiridos por el Ministerio de Sanidad, validados y con mayor grado de fiabilidad que otras modalidades de test rápidos. Así que en esto no incide. También es de destacar ese fondo social de mil millones que se complementa con el colchón social que está ofreciendo el gobierno de España. En Euskadi partíamos de una cierta ventaja gracias a nuestro modelo de RGI que junto a la ley de vivienda que conseguimos sacar adelante con tanta dificultad nos proporcionan un escudo social previo. Pero no despreciamos en absoluto la inyección extra de más de 13 millones de euros de momento que llegan a Euskadi a través del fondo social extraordinario activado en el decreto del Estado de Análoga. Y no minusvaloremos que más de 145.000 trabajadores vascos acogidos a los ERTE, a los que usted ha citado, van a contar con los ingresos que les garantiza también el gobierno de España. También apreciamos el éxito de colaboración entre el gobierno vasco y el Ministerio de Asuntos Exteriores para temas tan importantes como, por ejemplo, repatriar a los vascos que querían volver tras el cierre de fronteras. Y tengo que felicitar también al gobierno vasco por no haber dudado en utilizar no solo los remanentes y reordenar partidas presupuestarias, sino en activar el endeudamiento. Porque para eso sirve la deuda pública. Como hizo el Lendakari Pachi López hace una década, en plena recesión y con necesidades sociales apremiantes. Es lo que hace también el gobierno vasco ahora y cuenta con el respaldo socialista. La mejora económica, la reforma fiscal que tanto nos costó acordar y la estabilidad política en la que nos hemos comprometido nos han permitido contar ahora con holgura suficiente para hacerlo. En cuanto al plan plurienal del empleo y la reactivación económica, cuya intención compartimos, va a requerir mucha participación. Es deseable siempre, pero aunque no tenemos en la cabeza la cuestión electoral, a nadie se le escapa que este año debe haber un nuevo gobierno con un nuevo parlamento que podría validar o no modificar las prioridades de una propuesta de actuación que usted anuncia para varios años. Porque si se considera ahora que en el conjunto de España las decisiones deben de ser consensuadas, debería aplicarlo usted también aquí, en Euskadi. Los socialistas vascos vamos a ser coherentes y leales para contribuir al mayor éxito del gobierno vasco y el de España para doblar la curva, impedir el agravamiento de los enfermos, controlar la emergencia sanitaria, vencer al virus, volver a las calles y a la actividad económica plena. Estamos en el camino. Solo esperamos que a un virus oportunista, como el COVID-19, no se le sume el partidismo oportunista. Porque cuando parece que atajamos uno, repunta el otro. Creemos que lo mejor es colaborar alineados ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco y gobierno de España y ojalá también Europa para conseguir frenar la pandemia, sostener y relanzar nuestra economía, recuperar nuestros comercios, nuestras calles y salir juntos y todos, con cooperación y con lealtad. Esa es la postura de los socialistas vascos. Muchas gracias.